Bueno, estamos con Juanita en su canal de YouTube. Hoy está acompañada por Tila, una perra labradora. Y bueno, Juanita nos va a contar un poco sobre la nueva ley que se aprobó de que los perros lazarillos van a poder entrar, ingresar a todos los lugares. Contanos un poco, Juanita. Bueno, es muy importante, Ceci, porque vos sabés que la gente tiende a confundirse y cree que estos perros son mascotas. Yo he tenido amigos que tienen perros lazarillos y no los han dejado entrar al cine, al teatro. No los han dejado subir a remises porque piensan, como te decía, que es una mascota. Y no es así, es un perro lazarillo. Por eso es muy importante, estoy muy contenta de que se haya aprobado esta ley porque, bueno, ahora las personas ciegas van a poder ingresar a todos los lugares, tomar un micro, subirse a un avión con sus perros, que son sus perros guías, son sus ojos. Así que, la verdad que estoy muy contenta. Y, bueno, los labradores son los perros que se utilizan para este trabajo tan lindo. Así que, la verdad que estoy feliz. Y, bueno, es algo muy importante, tomar conciencia. Como te decía recién, son perros lazarillos y no mascotas.